Introducimos IP Noticias, la primera plataforma virtual de noticias del mercado latinoamericano. Con esta solución tecnológica e inteligente podrás monitorear el comportamiento de tu marca en los medios de comunicación tradicional y digital. ¿Has tenido que disponer gran parte de tu tiempo buscando manualmente información relacionada con tu negocio? Probablemente este sea un tema de interés si es que te preocupa lo que opinan de tu marca. Pero obtener información de forma permanente las 24 horas del día realmente resulta una tarea exhaustiva y casi que imposible. Con IP Noticias podrás seleccionar y analizar la información de forma oportuna y según el tema de interés. Te darás cuenta que al optimizar el tiempo de las áreas de comunicación podrás contribuir a temas relacionados con planificación, desarrollo y evaluación de estrategias. Además podrás invertir tu tiempo en la prevención de crisis para impactar positivamente en tu reputación. ¿Qué mejor que tener a disposición una fuente de información 24-7 que te genera alertas y un análisis oportuno en tiempo real? Dale a tu organización lo que IP Noticias le puede aportar a tus estrategias de comunicación. Interlat es representante comercial de la solución en capacitación, soporte y servicio para Latinoamérica. Interpat İNTRO T Ru flotando Inter através del Powerю de defunción Los Interpret-